Bienvenidos, estamos a punto de iniciar el ensayo general pues abierto aquí de la ópera de Aida desde el Teatro Bicentenario en Lengua, en Guanajuato. Estoy súper emocionada porque estoy con Emilio Zurita, que es el escenógrafo, repositor de esta ópera. ¡Qué maravilla! Maestro, felicidades y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Platícanos, por favor, cómo ha sido esta experiencia. Bueno, ha sido una súper experiencia. Están a punto de ver una producción que lleva gestándose más de dos años, que involucra la participación institucional de dos grandes instituciones. Por un lado, el Teatro del Bicentenario, como parte del Fórum Bicentenario. Por otro lado, la Sociedad Artística Sinaloense. Y lo que están a punto de ver es una producción que tiene elementos de una producción diseñada por un gran maestro del diseño escénico postmoderno, que es Michael Yergan. Y nosotros lo que hicimos fue crear una nueva producción a partir de ese diseño, dirigida en la dirección en escena por el maestro Luis Miguel Lombana. Y van a ver una de las producciones, yo creo que más grandes, que ha recibido este recinto, que de por sí ya presume de tener grandes, grandes producciones. Y obviamente es un gran agasajo poder ver al Coro de León, al Coro de Celaya, a solistas de talla internacional. Es muy padre. Oye, platícanos por favor, digo, esta escenografía, como dices, alguien más la hizo, tú la recibiste, hubo que adaptarla. O sea, ¿qué tal fue ese proceso? ¿Cómo trabajaste con Luis Miguel Lombana para esto? Es padrísimo, porque es una producción que originalmente se diseñó en 1995 para la Ópera de San Diego, y yo recibí ciertos elementos de esa producción, recibimos poca información de hecho, y en general lo que, la parte clave de este ejercicio es que recibimos un contenedor, un mecanismo que nosotros usamos como punto de partida para una nueva propuesta, tanto de diseño como de producción por parte del maestro Luis Miguel, con una idea creativa completamente nueva, y pensada para la sensibilidad del público mexicano, para los solistas internacionales del día de hoy, y por ejemplo, una parte importante de esta adaptación, de esta nueva producción, es que tanto el diseño de vestuario, como el diseño de utilería, como el diseño de iluminación son completamente nuevos, y es muy emocionante, ¿no? Esta producción, yo diría que sus corazones, en términos de información creativa, ha sido, por un lado, toda la experiencia del maestro concertador Enrique Patrón de Rueda, la visión de Luis Miguel Lombana, y Delfos, que Delfos está creando una nueva propuesta de coreografía para momentos clave de la ópera. Oye, y por ejemplo, esto que dices, como tomar una escenografía, dar un concepto nuevo, una idea creativa nueva, adaptarla aquí al público mexicano, ¿qué es lo que nos podrías compartir así? Por ejemplo, hubo esta cuestión que se pensó y se adaptó, ¿algo que nos podrías compartir? Bueno, van a haber muchísimos elementos, pero uno de los más importantes es, durante la marcha triunfal, en el segundo acto, van a ver que el faraón entra en un palanquín especial, que crea toda una composición visual para esta puesta en escena, por ejemplo, ese es uno de los elementos más importantes, nuevos. Para la recámara de Amneris, igual en la primera escena del segundo acto, van a ver una propuesta espacial, que también tiene parte de lo que hicimos, y que tenía que ver con que nosotros no estamos replicando una producción original de San Diego, nosotros, a partir de una visión que privilegiaba ciertos elementos clave, que nos dictó el maestro Lombana, lo privilegiamos. Esta es una producción que van a ver que privilegia, no solo una visión muy elegante y muy detallada del antiguo Egipto, el Egipto clásico, sino que también privilegia los temas de lo sagrado, y lo banal, la feminidad y la masculinidad, y sobre todo justo esa agencia femenina, tanto de Aida como de Amneris, y eso es muy emocionante. No van a ver aquí a unas protagonistas femeninas poderosísimas, padrísimas, como su voz, ¿no? Es bien bonito cuando se logra que revalide el poder de su voz, con un poder escénico, de puesta en escena, actoral, exactamente. Pues, Emilio, mis respetos, qué maravilla, gracias por compartir, porque de verdad, como he estado poniendo en Instagram, váyanse a checar el Instagram, ellos son quienes hacen posible esta magia en el escenario, son quienes hacen posible que suceda toda la magia. Y muy agradecidos, muy afortunados, y como ya saben, se agotaron los boletos casi inmediatamente, espero que nos puedan ver, me parece que por TV4. Así es, de hecho, quiero volverlo a mencionar, lo hemos estado poniendo, si han estado atentos chicos, ya lo saben, pero lo repetimos, ahorita no les vamos a poder enseñar nada, porque pues es sorpresa, ¿verdad? Pero el domingo, en la página web de TV4, se va a estar haciendo la transmisión, y también en las redes sociales del Teatro Bicentenario. Emilio, Zurita, ¿tienes redes para que sigamos tu trabajo? Sí, me van a poder encontrar en Instagram como ez.studio, y ahí me pueden encontrar, me encanta que me manden mensajes, preguntándome así. Ah, y con estas y todo. Siempre, siempre. Súper, entonces vayan a seguirlo, vayan a seguirlo, y denle por ahí también like a Sobre Scenario, si no lo han hecho, acuérdense del canal de YouTube también, y pues muchísimas gracias, Emilio, por este tiempo. Pues muchísimo gusto, muchas gracias. Y gracias al Teatro Bicentenario, nuevamente, por todas las facilidades. Hasta luego.